¿Qué es la Liga de Campeones? También porque ellos juegan con una ventaja que allí posee el factor clima, que ahora o no nosotros no estamos acostumbrados y eso nos puede condicionar, pero también tiene que venir aquí a Mestalla, la verdad que son partidos de ida y vuelta y donde nos tenemos que hacer nosotros fuertes en Mestalla y allí intentar aguantar el resultado o cuando estemos allí poder clasificarnos y pasar de ronda. Es un equipo difícil, como los que se han clasificado o los que vienen también de Champions, entonces ahora ya no estamos en la fase de grupos donde te puedes permitir perder un partido y donde tienes que sumar los dos partidos que tenemos ahora para pasar de ronda. Tanto para la afición como para nosotros, que somos los que estamos en el campo. Nosotros queremos darle siempre alegrías, lo que queremos es cada partido intentar ganar para darles alegrías, para que estén con su equipo, como siempre están en Mestalla y siempre están con nosotros. Y lo que queremos es que vuelvan otra vez a animarse con una competición como es tan bonita como la Lopalino.